Tanto cariño, necesita un niño, el amor de un padre y el de una madre Niños pequeños sin poder jugar, ya no se que pasa en esta ciudad En la calle reina, la droga y la maldad, pequeños que no tienen un hogar Nadie nunca los quiso ayudar, la vida cada día se hace mas dura Las personas que corren con apuro, un niño quiere estar seguro Ellos lo único que piden es amor, su ser y puro Niños pequeños que crecieron sin cariño, ya cayeron en la mala influencia de la droga y la maldad Con su pequeña ignorancia, ya su corta infancia, la gente mala se aprovecha de su inocencia Conciencia, ya que el ciego que no quiere ver la verdad, tiene miedo de perder Y aquellos que no quieren entender, que los niños necesitan materiales Y la gente quiere menos criminales, menos criminales pa' sus bolsillos Es lo que la gente quiere, pero es tiempo de que luchemos por los derechos de los niños